METELGEUS presenta el sistema de higienización por cavitación. ¿Qué es la cavitación? El sistema HPC incorpora un emisor de ultrasonidos que produce depresiones en el líquido generando cavidades o microburbujas de vacío parcial. Las microburbujas colapsan provocando implosiones que causan altas temperaturas y presiones. Al colapsar las cavidades generan miles de microjets que impactan a gran velocidad sobre la superficie, disgregando la suciedad y afectando a la pared celular de bacterias y mohos. METELGEUS dispone de equipos estándar como el HPC 80 y realiza diseños a medida para aplicaciones concretas y sistemas en continuo adaptados a cada industria. Los equipos por cavitación higienizan los elementos de producción, utensilios y maquinaria, incorporando una innovadora tecnología que reduce los tiempos de limpieza y desinfección, automatizando los procesos. Esta tecnología permite adaptar el diseño para instalaciones en continuo de ganchos, bandejas, moldes y un gran número de aplicaciones. El sistema HPC utiliza la combinación sinérgica de los ultrasonidos, junto a los productos de la gama BETELENEUS específicamente diseñados para limpiar y reducir la contaminación microbiana. Solicite una demostración gratuita. METELGEUS 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 METELGEUS